Muchísimas gracias, porque a través de estas obras no solo mejoramos las vías, sino nosotros dinamizamos la economía de la parroquia, porque las personas que construyeron son profesionales de Cumbayá. Sin duda alguna, cuando hay voluntad política y de servicio, vemos cómo las obras expresan por sí solas la gestión de las autoridades, y estamos viendo obras, y sabemos que se vienen más. Mi tarea, mi obligación, es servirles a ustedes de forma seria y responsable, de respetarles, y la forma en que se respeta a los ciudadanos es cumpliendo con obras. Obras, porque ustedes necesitan mejorar la calidad de vida. Y ustedes, Cumbayá, con su presidenta, son un ejemplo de ese esfuerzo, de esa tenacidad y de esa hidalguía que tenemos los quiteños y quiteñas. ¡Que viva Cumbayá! ¡Que viva Cumbayá!